¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos Caballeros Cinco Soles y en esta ocasión estamos para Caballeros Cinco Soles Podcast Episodio 6. Bienvenidos. El día de hoy estamos miembros del staff y vamos a empezar con las introducciones y saludos. Empezando con Arin, nuestra chica nueva. ¿Cómo estás esta noche? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bastante bien, emocionados. Tomando cafecito. Uy, qué rico. Sí, se antoja. ¿Bien? Pues vamos bien, bien con toda la actitud. Perfecto. Cabe. Maravilloso. Sí, sí cabe mucho, sí cabe mucho. Boric, encantado de estar aquí. A ver qué gorroso. De regreso. Melagro. Pidan un deseo, pidan un deseo. Y finalmente Lorro, ¿qué tal esta noche? Pues todo bien, todo correcto aquí, bien hidratadito. Maravilloso. Yo soy Alex y estamos listos para esta noche. ¿Cómo estás Alex? Nadie te preguntó cómo estás. Nadie nunca me pregunta cómo estoy, pero estoy bien. Muchas gracias por preguntar. ¿Cómo estás? Nunca nadie se había preocupado. Tenemos problemas emocionales, no, no es cierto, todo bien. Pero. Ok, ¿todo bien en casa? Todo bien en casa, todo bien en casa. Perfecto. Todo bien en casa. Continuemos, pero antes de empezar, recordarles que los episodios de Caballeros Inclusores Podcast se suben todos los miércoles a medianoche en YouTube y Spotify. No olviden seguirnos y darnos like. Y ahora sí, empecemos con un dato geek, empezando por un personaje que en los cómics lleva más de 58 años y que sigue teniendo historia, sigue armando grandes aventuras. El Hombre Araña, porque se festeja su día. Y empecemos con Lorro. ¿Qué opinas del Hombre Araña? Porque ha sido el superhéroe mágico de todos en algún momento. Al menos en mi infancia fue un hit. ¿Tú qué opinas del gran Hombre Araña? Uf, pues aquí es algo controversial porque en algún momento de mi vida sé que en mi cabeza estuvo ese típico chiste de, ah, es que ¿por qué el Hombre Araña? O sea, es literalmente un vato que de repente sale con una pose, pues como que, ah. John. Ah. Entonces, en un punto sí fue como de, no, ¿por qué? Pero yo creo que fue juntando todas las caricaturas que vi desde pequeño, porque yo recuerdo haber visto desde Spider-Man junto con sus amigos super fantásticos o algo así, donde salía también el Hombre de Hielo y, no me acuerdo si era Avengers o algo así. Este, juntando todas las caricaturas, más la saga de Andrew Garfield, ahí fue cuando dije, no, Spider-Man, mi Dios, mi religión. Entonces, por eso digo que es algo controversial porque tuve mi etapa de, no, qué asco, y luego llegó mi etapa de, sí, lo adoro. Ok, muy interesante. Recordarles que este día es el primero de agosto, aunque fue originalmente planeado que fuera el 15 de junio, porque fue cuando se publicó el Amazing Adventures, donde salió Spider-Man, pero finalmente se cambió al primero de agosto porque era la fecha original donde se iba a lanzar este cómic. Ahora vamos con Ari. Vemos a Spider-Man en muchísimas películas. Hemos tenido a tres Spider-Mans principales que han tenido sus logros, sus bajos, sus medios, y todo el mundo dice, ah, este es mi favorito, pero tal vez este otro, y cada quien tiene su opinión, así es que queremos saber esta noche cuál es tu opinión. Yo me quedo con Tom Holland. Ok, ok. Sí, para mí y creo que para el 47% de la población, según Google, es el mejor Spider-Man. ¿Tú qué opinas? A mí, personalmente, sí, también, también me gusta mucho. Perdón por la tensión. Sí, sí, sí. Tom Holland, sí, porque ha armado muy bien el personaje, sobre todo entendiendo que Spider-Man es un personaje que mezcla el ser un superhéroe, el empezar desde cero, básicamente, también considerando que es uno de los pocos superhéroes que es pobre, que tiene que vivir a veces construyendo sus propias cosas de la basura, y lo hace todo, aún así, con mucho humor, con mucha alegría, y siempre dando lo mejor de sí. Bien, ¿qué opinas de esta forma de ser de este superhéroe que muchos lo consideran el más humano de todos, el que empatiza con las personas? Pues, de hecho, justamente creo que fue esa, una de las razones por la vez, uno de mis sobrinos se puso fanático de este personaje, realmente lo admira muchísimo, no solamente por lo que hace, sino por sus acciones. Una vez le pregunté a él por qué él tanto lo admiraba, y él decía que se identificaba mucho por los valores que él traía, no es como el típico millonario que podemos observar en otros superhéroes, entonces creo que de esa manera nosotros podemos entender o ponernos en la posición de este personaje. Por supuesto, y hablando de sus valores, con Spider-Man no podemos olvidar el gran lema que lo acompaña a todos lados, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y Boric, ¿qué opinas de estos valores que traen los superhéroes? ¿Verdaderamente son algo de lo que podemos aprender como personas? Realmente, en todo el mundo de superhéroes, pues sí es algo que podemos sumar como ejemplo, por decirlo de alguna manera, y de hacer las cosas bien. En este caso de Spider-Man, pues yo soy, ahora sí que un fan, se podría decir de alguna forma, de hecho no sé si alcancen a ver, ya tengo una pintura de Spider-Man. Al fondo. Al fondo, ya chiquitita. Y pues la verdad, personalmente a mí me emociona mucho el día, porque es un superhéroe que demuestra superación, y ahora sí que se preocupa por los demás, pese a que él esté pasando mal emocionalmente, o tenga problemas en sí, siempre ayuda a los demás, y pues es algo que me encanta de Spider-Man, y que se puede aprender para crecer como persona. Por supuesto. Y hablando de Spider-Man, y hablando de toda su formación en el cine, recientemente hemos tenido muchísimas noticias de la nueva película de Spider-Man, y un tema muy interesante que es el Spider-Bez. Ari, ¿qué nos puedes contar respecto a este tema? ¿Sobre el Spider qué? Spider-Verse, y el mundo de Spider-Man en las películas, recientemente. Pues en realidad no sé mucho del superhéroe, personalmente la última película que vi me gustó mucho, me encantó la aparición de Zendaya, de hecho creo que por ahí decían que era un personaje como muy sobrado en la trama, aunque está de más, como que a muchos no les gustó, pero a mí me gustó. Te digo, no tengo un cuadro atrás de mí, pero justo ahorita que mencionaste eso de que es de los superhéroes pobres y que él construye sus cosas, me quedé justo pensando en el valor que tiene como superhéroe, me parece interesante. Ok, muy bien, sí, por supuesto. Representa mucho y creo que da mucha esperanza a todos los que leemos sus cómics, los que vemos sus películas, los que hemos visto sus series, son fabulosas. Y Loro, hablando de todo este universo de series, películas, ¿cuál es tu Spider-Man favorito? Uf, llegas, pero es un punto clave. Tien nervio. Mi Spider-Man favorito, sin lugar a dudas, desde que tengo memoria, es el Spider-Man del 2099, el Spider-Man del futuro. Simplemente ver su traje ya es como de, wow, te tengo respeto, güey, o sea, eres el Spider-Man de Spider-Man. Uf, es una chingonería verlo. Por supuesto que sí. Y ahora, Jen, hablando de las nuevas películas que se vienen, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que va a venir más adelante? ¿Qué se puede explorar en este universo de Spider-Man? Yo creo que como una persona que a pesar de que todavía no está tan tan adentro de los cómics, en este caso de Spider-Man, tal vez espero que me apasione o que me llame tanto la atención o que logre captar esa atención de alguien que apenas está iniciando, alguien que no conoce tanto como otros, alguien que apenas quiere, pues, conocer, quiere conocer los personajes porque a algunos les gusta, porque a otros les tiran hate, porque este personaje sí, porque este actor no, porque así varias cositas de general. Por supuesto. Y finalmente, Boric. Terminando con este tema de Spider-Man. Spider-Man ha sido un personaje que ha tenido muchos temas, sobre todo hablando de cómo ha sido su relación con otros personajes, porque ha tenido, ha sido separado de los Vengadores, de pronto lo unen, pero siempre ha habido un tema porque siempre tratan de que sea en solitario y muchas veces se han rodeado muchos conflictos alrededor de esta vida solitaria del héroe. ¿Crees que Spider-Man podría tener una vida saludable con más personas? ¿Crees que los héroes podrían tener vidas normales aún siendo héroes? Es que Spider-Man, bueno, yo siento que se le ve como un héroe independiente, ¿no? Porque sí ha tenido apariciones tanto con los Vengadores u otros grupos de héroes, pero siempre se le ve como el héroe que está para ayudar al prójimo localmente, por decirlo de alguna manera. O sea, no a escalas tan grandes así, digamos, o así valga la redundancia, como a nivel Vengadores, por decirlo de alguna forma, sino más localmente. Y siento que más que nada, tanto por eso como en los cómics o en las películas, siempre se ve que trabaja más independientemente de él y por lo mismo que es joven, o sea, pese a las películas, bueno, las primeras películas que ya se le veía como alguien mayor, pese a que es joven, él es un adolescente, siento que por lo mismo como que su actitud no es como para estar con los mayores, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero pues en los momentos que se ha juntado, pues lo hace bien y digamos que sí, hay pros y contras, pero en mi opinión yo siento que es mejor trabajar en solitario. Por supuesto. Y ahora ya moviéndonos a otros datos, siguiendo dentro del tema, Geek, hablamos de otra fecha importante, el 31 de julio, en específico en su momento 31 de julio de 1980, el nacimiento de Harry Potter, que lo festejamos todos los años, de Harry Popotes. Y empezamos contigo, Jim, porque ya empezaste con los memes. ¿Cuál es tu experiencia con Harry Potter y el mundo mágico de Harry Potter? Bueno, yo conocí a Harry Potter gracias a mi hermana. Ella me indujo a todo esto, porque ella es más de leer libros que de ver las películas. Entonces, básicamente ella me puso a leer todos los libros de Harry Potter y fue que dije, ah, mira, qué interesante, vamos a ver más. Hasta que a los que, diría que dos años, me consiguieron lo que fue el ajedrez, con el giratiempo, con todas las piezas, hasta que lo vendieron. Interesante decisión. Ok, sí, un momento feliz. Un trágico final. Un trágico final en la vida de Jen. Desde ese momento no ha sido la misma. Tenía una varita, tenía una varita. Un momento verdaderamente triste. Pasando con Harry, esperando que tu caso sea un poco más así, ¿has visto las películas? Sí, creo que todas, creo. Si no soy igual, no soy fan, perdón, perdón. No te preocupes. Soy neutral, lo siento. Entonces, creo que queda de sobra la siguiente pregunta, pero la voy a hacer de cualquier forma. ¿Has leído los libros? No. Ok, ok. Me conformé con las películas. Está bien, nos quedaremos con eso entonces. Entonces, ¿cuál es tu película favorita y por qué? Creo que la cámara. Creo que igual es la de la mayoría, ¿no? Me encanta. Creo que es mucho más oscura que el resto. Creo que es menos complicada. La verdad, para los que no somos, por ejemplo, 100% fans, así de hueso colorado, fue una de las que entendí mucho más fácil, más rápido, que quedó como marcada en mí, que para mí tenía las mejores escenas. No sé, me gusta. Esa particularmente. Que, por cierto, el 31 de julio también es cumpleaños de la escritora, ¿no? Bueno, más bien es cumpleaños de la escritora y cumpleaños de Harry. ¡Qué interesante! Supongo que fue desde un principio una decisión de, por supuesto, vamos a sentirnos como autor, parte del personaje, vamos a tener el mismo cumpleaños. El personaje. Vive el personaje. Vive el personaje. Vive el personaje. Pero bueno, decisiones de cada quien, es su obra, no podemos hosgarla mucho por ella. ¡Claro! Pero, claro, Harry Potter se ha vuelto parte de la vida de todos y ha llegado a influir en todo el mundo, sobre todo considerando en México, como caso específico, que la tercera película, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, fue dirigida por Alfonso Cuarón, un director mexicano. Boric, ¿qué opinas de esto? Tengo muy vagos recuerdos de la película de El prisionero de Azkaban. Siendo sincero, no sabía que la había dirigido Cuarón. Pero, pues, yo realmente lo que más me acuerdo son de las Reliquias de la Muerte. Sin embargo, si no mal recuerdo, en El prisionero de Azkaban era donde salía su padrino, su... Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Un punto para ti de mi clave. Alex, eres fan, ¿verdad? Sí. Es correcto, es correcto. Ok. Cuidado, chicos, eh. Cuidado con lo que dicen, muchachos. Vamos a continuar. Y bueno, ahora sí que por lo poco que recuerdo de la película fue, y la dirección más que nada, la fotografía que recuerdo, me gustaba muchísimo. Pero, pues, pese a eso, ahora sí que solo me vi la saga una vez en toda mi vida. Ok. Y los libros no los he leído completamente, pero, pues, realmente todas las películas me han gustado en la trama. Y si la dirigió Cuaron específicamente esa película, pues, excelente. Claro, por supuesto. Y es por muchos considerada, por muchos menos por Ari, considerada la mejor película de la saga. Seguida, por supuesto, por la que mencionó Ari, la segunda película. Y ahora, continuando con Loro, no te voy a preguntar cuál es tu favorito. Vamos a adentrarnos en un tema más profundo, que es Harry Potter como historia. Porque representa de la forma más clásica la historia del héroe, la aventura del héroe, el viaje del héroe. ¿Qué opinas al respecto? Porque finalmente se le juzga mucho que no es original. Pero, ¿tú qué crees? ¿Verdaderamente existe la originalidad? Pues, no sabría cómo responder a eso. O sea, está curioso que al final todo eso se haya desarrollado en toda esa historia. Incluso con las películas que estaban saliendo de Animales Fantásticos, pues, que está complementando con muchas cositas que mencionaron en la saga principal. Pero, pues, lo que se me hace curioso de eso es que, según tengo entendido, no sé si sea verdad. No sé si los chismes abunden más rápido. Cuidado con Alex, es fan. Tienes una tabla aquí. Es que tengo entendido que J.K. Rowling, antes de hacer los libros, pues, realmente no tenía una vida muy lujosa que digamos. O sea, y ella en su mente era como de, ay, ojalá esto se hiciera solo, o, ah, ojalá esto pudiera levitar y hacerse de tal manera. Y de ahí empezó a hacerse toda la fábula de, ah, un mundo mágico donde esto se mueva de esta manera. Entonces, el que de un pensamiento de, ojalá esto se pudiera hacer, a llevarlo a, esto lo puede desarrollar en un libro. Y a ese libro darle toda una historia de trascondo que, no sé si puedo decir que esté 100% hecha de la manera correcta. Hablando de, pues, ciertos detallitos que se pueden tocar como datos o cronologías, cosas así. Pero sí que se desarrolló en una historia bastante importante que, como bien dijiste, hoy día es básicamente cultura pop general. Es como de, dices Harry Potter y es como de, ah, Simón. Por supuesto. Y como dato curioso que en algún momento escuché por ahí, resulta ser que la autora pasó los primeros cinco años de Harry Potter planeando las reglas del mundo mágico. Entonces, sí hay bases fuertes en ese sentido. Y, claro, todo eso nos ha dado para que esta, esta historia siga creciendo para adelante y para atrás. Y eso nos lleva a las nuevas películas de Animales Fantásticos. Harry, ¿las has visto? No. ¿No? Ok, interesante. Bien, bien, bien. Tomemos tu opinión. Como alguien que no las has visto. ¿Qué opinas de esta idea de crear extensiones de las antiguas historias, pero que son, de cierta forma, nuevas historias para las nuevas generaciones? O sea, otra visión de lo mismo, pero para la nueva generación. ¿Qué opinas de hacer este tipo de cosas? Creo que es una forma de adaptarte. Es también, yo creo que ha de haber sido un gran reto, pues, adaptar para una nueva historia, un mundo que ya tenía sus propias reglas. Entonces, me parece como una gran jugada haberla realizado, porque, pues, sí, se mantienen como en el juego. Claro, mantienen justo la vigencia, que es lo que mencionas, y el mundo sigue creciendo, aunque hay muchos que dicen que esto solo se mantiene por la nostalgia, por aquellos que ven las películas, pero las ven porque ya vieron Harry Potter antes. Y es como de, ah, vemos a Dumbledore de nuevo, vemos a Grindelwald, que es como de, ah, solo lo habíamos escuchado en los libros y por ahí perdido en las películas. Jen, ¿qué opinas de esto? ¿Verdaderamente es nada más nostalgia? Es que no sé. Bueno, o sea, tengo conflictos con las películas. En lo personal, a mí me hubiera gustado que hubieran dejado, o cerrado, ya de plano, para que todos tuviéramos un lindo recuerdo acerca de las películas de Harry Potter y no nos cansáramos de, no creo que las películas, bueno, la película de Animales Fantásticos sea mala, realmente a mí me gustó, la fui a ver al cine y todas las criaturitas que salieron ahora las quiero en peluche. Pero ese es otro tema. Yo creo que, marketing, pero creo que no a todos les está agradando, o a las varias personas que les he preguntado, no les llama tanto la atención esto que fue Animales Fantásticos, ellos sí prefieren quedarse únicamente con las películas que ya habían salido. Boric, ¿tú qué opinas de estas? O sea, sabemos que solo has visto la saga original una sola vez, pero ¿te aventarías a ver Animales Fantásticos? Me vi la primera de Animales Fantásticos. Ok. Si no mal recuerdo, bueno, sí, me acuerdo, es antes de la historia de Harry Potter. Es correcto. Y pues se ve a Dumbledore, que está joven y todo eso. En lo personal, así como dice Jen, yo hubiera preferido que hubieran cortado como tal, porque siento que ya después, bueno, al menos personalmente me canso, ¿no?, de algo pues que ya se ha visto y más cuando no supera las expectativas que tenía de las películas. Claro. Si no tengo, o sea, si no tengo mal entendido, ¿salió una segunda película de Animales Fantásticos? Es correcto. La verdad, o sea, ahí te dejo mi punto de vista porque pues me vi la primera, pero realmente no me dio ganas de ver la segunda. Y no digo que sea mala, pero pues sí como que no me llamó tanto la atención. Sí, y creo que ese es un tema con la nostalgia, sobre todo la nostalgia solo vende una vez y nada más. Y si, solo si falla. Si no falla, entonces ya empieza a crecer y tenemos cosas mágicas, pero para el futuro de Animales Fantásticos, bueno, todavía no tenemos idea y tendremos que ver qué es lo que sucede en siguientes películas. Entonces, ahora, moviéndonos a otro tema, ahora pasando a un dato más cultural, pero quedándonos en la misma fecha, 31 de julio, hablamos de el día del aguacate. Y empecemos con la pregunta de ley. ¿Les gusta o no les gusta el aguacate, Ari? No. Empezamos mal. Ya sé. A los dorados no les gusta esto. ¿Saben qué? Ya sé. No, no, no. Aparte creo que le estoy declarando directamente la guerra a Alex, ¿sabes? Porque es como él es súper fan de Harry Potter y yo como, no, ni idea. No es cierto. Y luego el aguacate y no me gusta el aguacate. No sé, ¿sabes qué? Creo que no tiene mucho sabor. Y es curioso porque, pues, hay sabor a aguacate. También es así que hay helado de aguacate, ¿no? Y muchas otras cosas, sabor y olor a aguacate. Pero personalmente siento que es como muy aguadito y, no sé, no, no me gusta. Es, no sé. Me recuerda un poco al sabor del pistache y prefiero el pistache. Ok, ok. Lo dejaremos eso para que todo el mundo lo piense. Me quedé formulando cómo se podrían parecer los sabores. Sí, sí. También, también, pero... A mí me recuerda un poco. Igual el pistache no, o sea, no siento que sabe mucho. Sabe como a grasita natural. Y de esas grasitas prefiero el pistache que el aguacate. Ah, ok. Bueno, hablando de esas grasitas es interesante porque vas a hablar más al respecto. Pero sí, ok. En ese caso tiene un poco de sentido. Pero siguiendo con la pregunta, ¿Bauric? Ah, creo que igual me van a odiar porque tampoco me gusta el aguacate. Espérame, tengo una cuchara. Otra. O sea, es algo ilógico porque no me gusta el aguacate, pero sí me gusta el guacamole. Es algo contradictorio porque no te... Ok. O sea, no te puedo comer como tal el aguacate, pues así. Ves que hay muchas formas de prepararlo. Sí, sí. A mí la única forma en la que me gusta es en guacamole. Bueno. Esa es la única forma. Esa es la única forma que puedo comerlo. Y de ahí, fuera de eso, realmente no me gusta el aguacate porque así como dice Ari, tampoco le siento sabor a nada. Yo coincido contigo. En salsa, sí. Ni cuéntame doy. Como la gente que dice, no me gusta la cebolla. Y se la das en salsa y se la das picada. Y dice, ah, sí, bueno, sí me gusta. Con abanero. Tal vez así, sí. Exactamente. Tal vez, pero incluso me gusta más la cebolla que el aguacate. Y casi nada, nadie le gusta la cebolla. Sí, eso es un poco raro. Y los aros de cebolla. No, uy, sí. ¿Borick, te gusta la cebolla? Perdón. Bueno, sí, sí, sí. No, 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 por favor, por favor. Sí, me gusta la cebolla y los aros de cebolla no. Ahora sí te voy a dar. Perdón, 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 perdón. No, 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 no. Quise aclarar la mayor. Sí tengo cinta. Ah, ok. A ver. Yo también. Tiene que haber quién gana. Continuemos antes de que me dé algo. Loro, por favor, no me decepciones. Ya han sido, ya han sido muchas decepciones esta noche. ¿Te gusta el aguacate o no te gusta? No, este, ¿te gusta el aguacate? La verdad es que sí. Lo dijo por presión. Ya sé. Presión social. Como cocinero. Y aparte de que no tengo el certificado tal cual porque, pues, perreé para pasar la prepa. Eh, pero mi certificado de prepa debería decir este técnico en producción industrial de alimentos. Entonces. Ah, le sabe, le sabe el compa. Ajá, entonces, sí, yo sé apreciar el sabor individual del aguacate. Muy bien, muy bien. Me alegra. Gracias, Elía. Y, Jen, yo sé que tú eres de las mías, pero hago la pregunta de cualquier forma. ¿Te gusta o no te gusta el aguacate? Bueno, aquí voy a decir que a mí sí me gusta el aguacate en todas sus formas y más en una semita porque no sabe rico una semita sin un aguacate y sin su quesillo, pero eso es otra cosa. Perfecto. El guacamole se lo paso porque aquí no le gusta el guacamole. Bueno, acepto a los que no les gusta el aguacate, pero guacamole es algo que sabe muy rico y si lo saben preparar bien. Sí. Y aparte tengo un peluche de aguacate. Interesante. Y una sábana de tortilla. Yo puedo hacerte tu taquito. Jen solita se hace el taquito con aguacate. Nada más te hace falta, no sé, un peluche de cebolla y ya estás completito. Y otro de limón y ya. Como y otro de limón y ya. Tú eres la carne. Buena idea. No lo crees en tu wish list, por favor. Próximamente en caballeros cinco soles, taco de Jen. Pero bueno, continuando con el tema, como dato general, hay más de 20 variedades de aguacate que para ser una fruta verdura, que ahí tenemos un debate, para ser una fruta verdura, no son tantos, pero finalmente el aguacate representa, tiene un valor muy importante. No solo gastronómicamente, sino que también de forma medicinal, natural. Justo por lo que comentó Ari hace un rato, porque contiene aceites naturales que son muy benéficos para la salud. Ari, ayer te hicimos entrevista, nos comentaste un poco que te interesa este tema de soluciones naturales. ¿Qué opinas al respecto? Ya hay muchas cosas de semilla de aguacate y de aguacate, ¿no? Porque sí está, sí creo, no sé, el ingeniero de alimentos nos va a hacer el favor de confirmar este ratito. ¿Cuándo dije ingeniero? Ah, no, técnico en alimentos. Ayudándole el título gratis. Ingeniero bioquímico de alimentos. Ya tengo la universidad a huevos. Con maestría y doctorado, ¿no? Graduado con Ari. Doctor e ingeniero. Graduado con Ari, check. Ok, pues sí, tiene grasitas naturales. He visto muchas cosas, incluso en tratamientos de las pestañas, que son de cáscara o de semilla de aguacate, justamente porque tiene muchas propiedades. Y creo que el más popular aquí es el Persea, o me equivoco. ¿Sería el negrito? ¿Persea americana? No. Es la raza más común, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. Ok. Ahora, también tiene solución, bueno, trae soluciones al tema del cambio climático. De forma muy curiosa, hay gente que ha descubierto que se puede hacer una especie de plástico a partir de las semillas del aguacate. Jen, ¿crees que podría ser una solución viable traer nuestras semillas un día a una fábrica y que al día siguiente nos vuelvan cucharas, tenedores y demás? Sería interesante, pero preocupante al mismo tiempo. Interesante porque está hecho de aguacate. Ah, es un aguacate, es todo lo que estoy en mi mano. Lo preocupante sería si otros países quisieran lo mismo y problemas de transportarlo todo y que peleas y todo eso, que no me voy a meter. Ok, ok, está bien. Y, bueno, sí, como dice Jen, se empieza a volver un tema, sobre todo cuando el aguacate se convirtió en un alimento internacional. Sobre todo hubo mucho revuelo cuando en su momento para los Super Bowls se promocionó el guacamole y de ahí en adelante ha sido tradición en cada Super Bowl. En Estados Unidos, al menos tener un bowl de guacamole. Boric, fanático de guacamole. ¿Qué opinas de esto? Que el aguacate se haya llevado a muchos otros países cuando originalmente era de México. Pues es algo bueno, la verdad. O sea, personalmente, pues dije, no me gusta el aguacate, pero guacamole sí. Y siento que en fiestas o convivios, o sea, como snack, puede faltar ahora sí que el plato con guacamole y tus nachitos o tostadas. Mexican culture. Exactamente, exactamente. Y pues ahora sí que lo hagan en distintos países y que agarren esa cultura, por decirlo de alguna manera, pues es algo padre, la verdad. Muy bien, muy bien. Soy yo, nos asocian con el aguacate en México. Sí, en gran medida, entre muchas, muchas otras cosas, sí. Tacos. Y no es por cualquier cosa, porque México es uno de los principales, si no es que el principal productor y exportador de aguacate en el mundo, ya que exporta el 30% de la cosecha mundial, tan solo en México. Y el aguacate se produce en 28 de los 32 estados de la república. Torro, ¿qué nos puedes contar al respecto de esta maravilla mexicana? Que, la neta, México tiene potencial, nada más hace falta que se explote. No, ya el chile. No, este. Como bien dices, o sea, somos principal productor y exportador de aguacate mundialmente. No nacionalmente, no a nivel continental, no, mundialmente. Y realmente sí deberíamos de apreciar un poco más esto, porque de repente aquí vemos los precios y es como de, no sé, ponle 50 pesos el kilo de aguacate y es como de, ah, está bien caro a la verga. Pero, tú, ¿sabes cuánto cuesta esa cosa? No sé, en Japón, cualquier cosa que se dé aquí en México, hablando de frutas o verduras que se exporten para allá, el valor más o menos de un solo producto individual, o sea, una sola pieza de aguacate o cualquier fruta, es aproximadamente como de 8 o 10 dólares. O sea, la diferencia es abismal. Finalmente se ha convertido en un manjar. Sí, sí, sí. Entonces, hay que saber apreciar consumir localmente para ya poder después pensar cómo hacerlo internacionalmente. Y nos falta todavía mucho eso de lo primero, saber cómo consumir localmente, porque de repente es como de, ay, no, es que yo quiero, no sé, mi frutita exportada de tal país que tiene tales beneficios y no sé qué para mi dieta fit. Y es como de, ay, güey, o sea, chingate un taco mejor. Yo nada más opino que ya él levantó la mano cuando dijiste frutas exportadas e importadas. No, dije. Fancy, fancy el asunto. Yo tengo algo que decir al respecto. Como ayer les comentaba en la entrevista, pues mi familia se dedica a la agricultura y pues una parte es para mango, para algunas especies de mango y fortaleciendo lo que dice los ro. Es increíble. Nosotros investigamos como este proceso de exportación justo para el mango. Y pueden pagarte una pieza de mango en el supermercado, en un supermercado de Japón, en aproximadamente dos mil pesos, un mango. Sí. Es increíble cuando aquí los productores mexicanos están ganando súper poquito y se les echan a perder cosechas enteras. Y es que entrar a los mercados de Asia es un rollo que se cosea aparte. Tienes que obviamente contactar a una persona que hable español y el idioma local, que no te estafen. Hay muchas reglas de mercado en cuanto a lo que entra, control de calidad, embarcación. Bueno, no terminaría hoy. Pero lo cierto es que sí, como dice los ro, parece chiste, pero es anécdota. Hay muchísimo talento, hay muchísima producción, pero hay muy poco apoyo en cuanto a exportación. Más bien, pues muchas dificultades a diferencia de lo fácil que es introducir un producto al mercado mexicano. Es mucha la diferencia sacar tu producto del mercado mexicano que un producto extranjero entre. Es mucho más sencillo. Por supuesto, pero real. Creo que en parte la idea de celebrar estas fechas como el Día del Aguacate es justo para hacer conciencia. Y otra fecha de la que vamos a hablar, que también viene en parte para hacer conciencia, es el 28 de julio, que se ha declarado como el Día Mundial de la Hepatitis. Jen, ¿qué nos puedes contar sobre la hepatitis? Bueno, aquí pues yo sí quiero hacer cierto énfasis porque tengo un familiar muy cercano que tiene hepatitis. Para los que no sepan que es la hepatitis, es una enfermedad del hígado. Hay cinco tipos. Normalmente, bueno, los tres últimos son los más graves. Y porque quiero hacer mucho hincapié. Yo ahorita que he convivido con una persona que ha casi a punto de fallecer y ha tomado medicamentos bastante caros. Hablando de la dieta, es increíble saber qué no puede hacer, qué no puede tomar, qué no puede comer. Aunque quisiera, no puede. Y aunque no se lo haya buscado, simplemente se dio la enfermedad. Entonces, yo sí quisiera hacer un poco de conciencia a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Que por favor, si ustedes tienen algún presentimiento, vayan a checarse. No que van a ir a Google y van a investigar, ¿tengo hepatitis? No. Y sé que da risa, pero muchas personas, incluso en México sobre todo, es el que hace eso. Entonces, no, no, gente, no hagan eso. Y hablando justamente de estos temas y sobre todo, cómo identificarlo correctamente, según datos de la OPS, cada año hay más de 10.000 nuevas infecciones de nada más hepatitis B. Y esto resulta en 23.000 muertes al año, que verdaderamente son muchísimas. Ari, ¿qué nos puedes comentar de estos datos que son impactantes? Pues, fortaleciendo un poco lo que dicen ustedes, pues yo creo que una parte fundamental de detener esto es la detección temprana, como en casi la gran mayoría de las enfermedades. Porque pues si no recibes tratamiento en el momento adecuado, como decía Jen, pues después es mucho más complicado y más doloroso. Entonces, pues si les sirve de algo, les leo los síntomas para que estén pendientes y podamos hacer algo al respecto. Una sería la coloración amarillenta de la piel y ojos, orina oscura y heces pálidas. Pérdida de apetito, aumento en el tamaño del hígado, cosa que pues solamente puedes saber si vas a hacerte una radiografía, pero eso puedes detectarlo con un dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre. Podría confundirse con muchas otras enfermedades, como vemos, son bastante generales, lo cual yo supongo que hace todo más difícil. Pero si tienes alguno de esos síntomas mencionados, es importante que vayas a checarte con el médico y él seguramente te mandará a hacer las pruebas necesarias para una detección temprana. Por supuesto, y sobre todo revisar mucho el tema de la prevención. Y eso me trae otro dato que en América, nada más en América, cada año hay 67.000 infecciones nuevas por hepatitis tipo C, lo que causa hasta 84.000 muertes al año. Losro, ¿qué opinas de nuestra cultura, al menos en México, de la prevención, de ya detectar enfermedades y de tratarlas una vez que ya las hemos detectado? Ah, pues, ¿qué te diré? Eso de detección temprana aquí en México, creo que son contadas las personas que hacen eso. O sea, y yo me incluyo, o sea, no estoy diciendo que yo soy una persona muy responsable con mi salud. O sea, yo tengo con dos, ¿qué? ¿Dos? ¿Tres meses más o menos? Y apenas pasado mañana me van a hacer el último estudio que solicité apenas hace como dos semanas para ver qué es lo que tengo. Entonces, ahí si en dos semanas les digo que tengo cáncer terminal, yo me lo busqué. Me siento. Ojalá y no. Este, no, pero en serio, o sea, sí es una cuestión bastante grave. O sea, realmente lo ideó, ¿no? ¿Idoño? No sé. ¿Idoño? Eso. Este, respecto a cualquier tema de salud, o sea, llámense estudios médicos generales, este, como lo son radiografías, este, análisis, ir al dentista, este, ir a que te chequen la vista, el oído, varias cosas. O sea, son, debería ser cosa de costumbre. Es algo que se supone que tenemos que hacer cada seis meses. O sea, como mínimo. Ajá, exacto. Nadie lo hacemos, de verdad. Y es lo que les digo, o sea, realmente esa cultura de prevención no la tenemos. O sea, con decirles, yo antes de dejar la universidad, tenía una compañera que honestamente veía muy poco porque yo faltaba o porque ella faltaba. Valeria se llama mi compañera, bueno, conocida. Y recuerdo que ella tenía una alimentación, pues, digamos que no de lo más sana. Y se la pasaba comiendo 24-7. Esa es otra cosa. Era una persona, pues, realmente de muy baja estatura y demasiado delgada, o sea, excesivamente delgada para la edad que tenía. Y justamente dejó de ir a la escuela un día y, pues, todos nos contactamos con ella. ¿Qué onda? ¿Qué pex? ¿Qué pasó? A la semana nos responde, tengo diabetes. Y fue como de, bro, o sea, y pues, no, o sea, no existe la prevención aquí en México. Malamente, solamente nos detectan una enfermedad, nos dicen, te la podemos controlar, no te la podemos controlar, tienes tanto. Y ya ahí es lo que vaya haciendo. Se dice que en promedio un mexicano gasta 3,688, algo así, entre 4,388, una cosa así, al año un mexicano en su salud. Y, pues, tomando en cuenta que servicios dentales, oftálmicos, chequeos generales, ginecología o especialistas en específicamente cada parte de tu cuerpo, incluyendo un nutriólogo, si eres muy delgada y te cuesta subir de peso o tienes una enfermedad en la que todo el tiempo tienes hambre o no tienes nada de hambre. No nos chicamos nunca. Nunca, nunca. De hecho, lo pasamos por alto. Creo que se ha vuelto más un tema cultural de cómo cultura mexicana no lo hacemos y creo que es algo que deberíamos de cambiar. Y, bueno, para cerrar ya con este tema, unos últimos datos y una última pregunta. Últimos datos. Solo 18% de las personas que tienen hepatitis B se diagnostican, se llegan a diagnosticar. Y tan solo 22% en el caso de hepatitis C, que son de las dos más complicadas, de las dos que causan más problemas. Y aún así, 22% es casi nada. Boric, ¿crees que, considerando que todo esto es un tema cultural, crees que es algo que podemos cambiar? ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Qué opinas? Es que realmente, o sea, ya estamos tan, bueno, ya está la cultura como tan plantada, por decirlo de alguna manera. Y pues vuelvo a lo mismo, o sea, realmente ningún mexicano tenemos esa cultura. Y hablo por mí mismo porque igual hace poco me enfermé y no fue al médico hasta que ya estaba prácticamente muriéndome. Y pues, o sea, ningún mexicano tenemos ahora sí que la cultura de prevención o de ir a checarnos en los primeros síntomas. Veo muy difícil que se pueda cambiar eso porque por más que uno lo haga, pues realmente el mayoritismo siempre va a favorecer, por decirlo de alguna manera. Y pues siento que es un tema de que, al menos aquí en México, es muy normal y que no siento, en mi opinión, que vaya a cambiar. Claro. Y bueno, así concluimos con este tema y bueno, pasemos a lo siguiente. Bueno, vamos con un tema, puede que un poco agarró en la mano de la hepatitis a la vez, ¿no? Es algo que ya por definición mundial se le considera mexicano 100% hecho y derecho. Hablamos del Día Internacional del Tequila, es el 29 de julio. Para empezar, pregunto obligada, así como el del aguacate, ¿les gusta el tequila? Vamos a empezar por ti, Alex. Por supuesto que sí. Sí, 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 sí. Muy sabroso. Como sea, queda siempre bastante bien. Y bueno, mientras más mejor... ¿Digo qué? Ok, Boric, ¿te gusta el tequila? ¿Sí o no? Me gusta y lo llegué a tomar realmente ya tiene pues tiempo que no bebo, o sea, realmente ya dejé de beber, pero en su tiempo cuando lo hice, pues sí, me gustaba el tequila. Muy sabroso, la verdad. Sí, vaya que sí. Eh, Jen, ¿tequila o no tequila? Tequila. Esa es una pregunta que me ofende. Eso no se pregunta, ya se sabe. Es que te diré, hay mexicanos, una de dos, o que no les gusta el tequila, o que no saben tomar tequila. Ah, sí, esa es otra cosa. Pero ya hay videos, hay tutoriales. ¿Hay tutoriales? Sí, sí, hay tutoriales de cómo tomar tequila. Hay tutoriales de todo. Ok, Ari, ¿a ti te gusta el tequila? Me encanta. Me encanta porque yo soy una de esas personas que respira y engorda. Tengo que estarme siempre preocupando mucho como por hacer ejercicio y comer bien. Y siempre que estoy a dieta, el tequila y el mezcal son de las pocas cosas, bueno, pocos alcoholes que tienen pocas calorías. Entonces, se me hace como un poco healthy. Y es claro que no, o sea, te estás intoxicando igual, ¿sabes? Borrachate saludablemente. Sí, allá señora borracha, deje de excusarse. Pero sí, me encanta. Aparte, ¿sabes qué me gusta del tequila? Y yo aquí hablando, ¿saben qué me encanta el tequila? Me gusta que te da mucha energía, o sea, tú sales y te tomas un tequila y a mí personalmente me hace como, ok, ya estoy aquí, ¿qué onda? ¿sabes? Me tomo una chela, en cambio, me siento como más de flojera. Entonces, el tequila como que te hace sentir alegre, pues es la esencia del mexicano borracho, piénsalo. Como que te pones alegre, crees que puedes cantar, bailar, crees que eres muy simpático, muy social, te abre puertas, te hace mejorar un idioma. Honestamente, yo en la Roma, a las dos de la mañana, hablo mejor inglés con un extranjero que sin tequila. Lo hablas mejor que el extranjero. No, pues ya contándome a mí, somos cinco individuos, pues en este staff, a los que les encanta el tequila. Debo decir, vengo de familia tequilera, no lo voy a negar. Este, pero como bien mencionó Ari, realmente el tequila, y como yo lo mencioné al principio también, ya es destacado internacionalmente como mexicano. Bueno, de hecho, muchas marcas de tequila tienen un sello oficial, o sea, como de original de México, o sea, exportado a cualquier parte del mundo, y por lo general buscan ese sello, porque saben que si es mexicano, va a estar bueno. Curiosamente, justamente se decidió que fuera, y de hecho la cagué, porque no es el 29 de julio, es el 24 de julio, el internacional de tequila. Por cierto. Exacto. Pero lo celebra cinco días durante, o sea, posteriormente. Cinco días de fiesta. Se abarca hasta el 29. Toma la semana santa. Hasta el 29. Ojo, gente. Es semana del tequila. No hiciste la cruda, porque siempre es la dura, la mantiene. Ese es mi secreto. Vamos a lo gracioso, o sea, realmente se celebra el 24 internacionalmente, porque la UNESCO en el 24 de julio del 2006, decidió que los campos de agave y las antiguas fábricas productoras de tequila, ubicadas en Jalisco, son patrimonio mundial. Entonces, ya eso nos da un sitio en el mapa, y también hay que decir que el tercer sábado de marzo es Día Nacional del Tequila. Por cierto. Entonces, nomás nos agregan fechas en el año, nosotros los mexicanos, para decir, ¿sabes qué? A ver, échamelo para acá. Sí, a mí me parece también muy loco que en 2020 creció un 16% en exportación el tequila. Amigos, 2020 estábamos en lo mero duro de la pandemia, y creció la exportación. Eso quiere decir que la gente en otros países durante la pandemia tomó tequila. O sea, comprobadísimo. Fueron tiempos difíciles, fueron tiempos difíciles. Eso confirma mi teoría de que te pone feliz. Ven, te pone feliz, te pone feliz. Por un mundo más feliz. Todos bien borrachos 24 horas. Lo escuché en el podcast de Caballeros Incostables. Decían que hay que tomar todo el tiempo. Por cierto, importante recordar que las opiniones de todas las personas de aquí no son opinión de Caballeros Incostables, son opiniones personales. Gracias. Todo bien. Podemos continuar. Ok. Ya mencionando que Jalisco, aquí en México, es como que la capital del tequila. A ustedes, mis compañeros, que están más cerca, por lo menos Ari, que es de Ciudad de México, y creo que llegar a Jalisco le toma un santiamento. Bueno, ¿has tenido el placer de darte el recorrido tequileros en Jalisco? Nunca, nunca. Y tengo un montón de amigos que han ido un buen, y veo las fotos y me parece súper interesante justo el recorrido. Creo que hasta pruebas, ¿no? No, hombre, no, hombre. Me encantaría. Guiño, guiño. Bueno, justamente en este recorrido, no sé si casi al final, no sé si al principio, se pasa por una ya famosa tequilería llamados Cantaritos El Güero. Que si habrán visto videos en TikTok, YouTube, Facebook, válgame la plataforma que sea, son unos cantaritos del pelo de tu torso. Son como de este vuelo, ¿no? Sí, sí, o sea, son unos cantaritos gigantes que si no terminas, pero se te olvida qué pasó en ese momento. Entonces, debo preguntar que aquí entre los tres que me quedan, Jen, ¿tú te echarías un cantarito de ese tamaño? O sea, así tú sola que digas, me animo. Los vi y dije, sí quiero, pero creo que si no me lo acabaría. No porque no tenga guantes, sino porque para mí es mucho líquido. Entonces, necesitaría apoyo. Alex le daría un apoyo a Jen, ¿qué necesitas? Sí, por supuesto. Si no me golpeé antes, sí, por supuesto. Ah, le quitas el divertido a la vida. Ah, Charlie. Ok, Alex, no sé si sepas, o me imagino que sí, porque pues, Mexican culture. ¿Existen diferentes tipos de tequila? Medio domino. No, no es cierto, no tengo muy bien ni idea. Entiendo que el proceso es muy distinto entre dónde se produce, sobre todo considerando que el agua de la lluvia, el agua con el que se riega la agave, cambia mucho cómo termina siendo el tequila, el sabor del tequila. Entonces, desde ahí creo que ya empieza a haber muchísimos cambios, pero la verdad es que fuera de eso no domino mucho. Sí, o sea, sí hay que tomar en cuenta que este factor incluye bastante en el sabor del producto final, pero esencialmente o básicamente existen dos tipos de tequila. El tequila normal, que es este 50%, pues, lo que es la caña del agave y 50%, pues, ya otras sustancias no nocivas para la salud. Y existe el tequila 100% de agave, que ese ya es completo como que el buenardo, el más carito. Y junto a eso vienen también, pues, los tequilas, el tiempo añejamiento de cada tequila, que ya es lo que decide si es tequila blanco, tequila normal, reposado. Entonces, Boric, ¿cuál dirías que es el mejor tequila que has probado? Realmente hace como dos años fui a un bar aquí en mi ciudad y pues venden lo que son shots de tequila o cualquier tipo de bebida y probé un tequila, no me acuerdo de la marca, pero era añijado. Me salió carísimo ese shot, pero es el mejor tequila que he probado en mi vida y la verdad, o sea, tenía un sabor distinto a lo demás que había probado y en mi opinión, pues, ahora sí que lo añejado, para mí, sabe mejor. Definitivamente, mientras... ¿Cómo era el meme de la era de hielo? Mientras más arrugada la pasa... Más dulce la fruta. Exactamente. Este, nada más como dato curioso para toda la audiencia, en caso de que tengan ahí un rasconcito de garganta, alguna gripita que no se quiera quitar, un caballito de tequila, cae perfecto, esto es recomendado por doctores, no lo digo yo, recomendado por doctores. Y, obviamente, si tienes más de 18 y te dejan... O por si les dieron un susto, igual un caballito de tequila. Caballero, cinco soles, eres linda de todo alcoholismo desarrollado después de este podcast. Lo que dijo Ari por dos. Pero... Bueno, ahora sí pasemos al 29 de julio, que es Día Internacional del Tigre. Nuestro queridísimo tigre Toño tiene un día propio. Uf. Entonces, cabe decir que este día se decretó como oficial durante la cumbre del tigre, porque hay una cumbre anual de esta cosa, de ese animal, que tuvo lugar en Rusia en el año 2010. Esta iniciativa la llevó a cabo el hoy conocido presidente de la madre Rusia, Vladimir Putin. Así que, Alex, ¿tienes algún comentario respecto a este pequeño dato? Es muy interesante. No me sorprende porque los gatos son lo mejor de este mundo y, pues, los tigres son solo gatos más grandes. Si han visto videos de tigres comparando con gatos, son la misma cosa, solo un poquito más grandes. Les ponen cajas y se meten en las cajas. Un poquito, un poquito. Digo, siguen siendo... Diminuto. Diminuto. Un poco peligroso, pero dos gatos son peligrosos. Pero, sí, considerando que son gatos y son lo mejor del mundo, no me sorprende. De hecho, me alegra mucho saber que a todo el mundo le gustan los gatos. Sí, ¿no? Muy bien. ¿O más decepciones el día de hoy? No, 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 no. Yo soy fanático de los gatos. Realmente los prefiero bastante. Me preocupa que Jen no dice nada. Sí, Jen no dice nada y me está preocupando. Está callada. Y siento que... Los gatos me gustan. Ah, bueno. Pero te gustan. Pero te gustan, es lo que cuentan. Bueno, cabe decir que en este tratado la mayoría de los países que firmaron para, pues, que se hiciera el día internacional y se hiciera más conciencia respecto al cuidado de estos inmensos felinos fueron, en su mayoría, países del Lejano Oriente y del Medio Oriente. Hablo de países como Rusia, China, India, Nepal, Indonesia, entre otros. Gracias a esto, el índice de población de tigres incrementó 22% en dos... En seis años, perdón. Entonces, Ari, ¿tú qué piensas de esta cifra? ¿Es buena? ¿Es mala para el tiempo que pasó de seis años nomás? Estamos hablando de 22% de la población actual que ha visto. Yo creo que en, no sé, en la conciencia como de convivencia, en simbiosis, que es esta relación de beneficio mutuo que deberíamos de tener con todos los animales, hemos como pasado como sociedad en una parte en la que primero nos importaban mucho porque eran alimento. Necesito tequila. Y hornazo, mascota, para domesticación, para transporte, pero los veíamos como utilidad, ¿no? De hecho, por ahí surge algo llamado finzo técnico, que en bienestar animales como este propósito de vida que vienen trayendo los animales. Nosotros, como seres conscientes de nuestra propia existencia, tenemos un propósito, ¿no? O sea, mi propósito es ser enfermera y curar tantos pacientes. Una vaca no tiene ese propósito, pero como el humano la domina, le asigna un finzo técnico, que es, ok, tú das leche y carne. Entonces, como sociedad, llegamos como a ese punto en el que, ¿qué necesito de los animales? Lo obtengo y luego, pum, empezamos a ver un buen, un buen de extinciones. Somos conscientes. Desde niños, no sé si ustedes se acuerdan, veníamos escuchando noticias de ahora se extinguió este animal, ahora está por extinguirse este, ahora ya se extinguió, ahora sí, ahora este. O sea, en el mundo solamente quedan unos 3,890 ejemplares en estado salvaje de tigres. Imagínense. Son bien poquitos. Y la gran mayoría fueron por casa, que es lo más triste, porque obviamente no nos los comemos, ¿verdad? Lo que yo sepa. Entonces, ahorita como sociedad, que ya pasamos de esa como pum, estamos ya generando una conciencia, parece que todos somos como un poco más conscientes, o eso pareciera en redes sociales, y ahora nos importa mucho más que no se nos extingan, ya pensamos en las futuras generaciones, caramba, lo van a conocer en fotos nada más. Entonces, ya como que ahora se ve un incremento en las cifras de mortandad y de crianza a beneficio de la especie, nada más como conserva. Entonces, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto que, aunque sean seis años, hayamos dado un pasito en la conciencia de, como les comentaba, pues esta simbiosis que tiene que existir entre los animales y los seres humanos. Sí, exactamente como dices, realmente debe haber una simbiosis. De hecho, hay reglas para cualquier movimiento que quieras hacer tú respecto a la naturaleza. Si cortas tantos árboles, tantas tantos, si vas a acabar hasta cierto punto porque puedes dañar tal cosa, entre muchas otras que desconozco, pero estaría interesante saber. Hay leyes de bienestar animal. De hecho, como dato curioso, les digo, la primera etóloga, los etólogos son como psicólogos, pero de animales. La primera etóloga en el mundo fue una persona autista, fue Temple Grandi y fue una mujer. Ella fue la primera en plantear las leyes de bienestar animal y fue con un ganado en un corral de sus familiares, de sus tíos, creo que eran. Y era autista. Sí, es bastante interesante porque en mi vida la había escuchado. Se los dejo. ¿Y como dato cultural? Entre las causas más populares por las cuales hay mucha disminución de tigres es obviamente el tráfico, que esa es una, y se debe decir no es para comerse, como dice Ari, es porque se cree que tiene beneficios medicinales para el cuerpo humano. También la minería ilegal, el conflicto de pastoreo y pues obviamente la pérdida de sus hábitats. Jen, ¿qué opinas respecto a todo esto? Yo siempre he pensado que el ser humano es destructor de todo lo que toca, todo lo que hace y todo lo que cree. Todo lo que intentamos innovar, lo sobre explotamos y lo explotamos hasta acabarnos con todo lo que haya. Entonces ya estamos viendo que estamos acabando con el mundo y nadie quiere hacer conciencia de lo que está pasando. Seguimos contaminando cosas, seguimos matando animales porque jajaja, qué divertido es matar a una persona. Bueno, en este caso a un animal. Las personas las matan por diversión, entre otras cosas. Pero yo sí considero que el ser humano a veces debería estar extinto. Somos autodestructivos, definitivamente. Y pues, como dato extra, hay que decir que a pesar de toda la conciencia que se hizo respecto a esto, que sí hubo un incremento del 22% de esta especie, a pesar de todos estos esfuerzos, tres de las nueve subespecies de tigres ya están extintas. Boris, ¿qué tienes que decir de este pequeño dato? Pues, es lamentable, la verdad, porque volvemos a lo mismo de que, pues, es por casa o por tráfico. Aquí añado un dato y es que el tigre sí se come en algunas partes del mundo. Incluso aquí en México hay restaurantes, por decirlo de alguna manera, en la Ciudad de México donde, pues, puedes probar tigre. Sí, te lo digo porque yo lo vi en un video. No diré el canal ni nada, pero incluso mostraron la cabeza del tigre como tal. ¡Qué malo! Y, pues, es ahora sí que bastante lamentable, la verdad, porque, pues, prácticamente nosotros somos los que estamos acabando con las distintas razas de tigres y, pues, llevando a la extinción, pues, de ese animal que, pues, es precioso. Sin lugar a dudas y a pesar de todos los esfuerzos, pues, ahí hay todavía personas que no terminan de entender que, pues, el cambio climático sí es una realidad, la pérdida de especies sí es una realidad, y que esa pérdida de especies al final, pues, nos lleva un paso más cerca de la destrucción total de nuestro querido planeta. Que somos un cáncer para él, parece ser. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Este podcast ya ha terminado. Esperemos les haya gustado y los vemos para otra edición de este querido podcast. No olviden seguirnos en redes que tenemos ya varias, debo de decir, y en todas nos encontramos como caballeros5soles5.com. Ahí nos vemos para la otra. Gracias. Gracias.